¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este vídeo veremos, cómo Daisy nos cuenta quién le gusta, y nos comienza a describir quién es, dice que es alto, moreno, tiene novia, estudia, y así nos sigue describiendo al chico, a cuy nos describió Fua. ¡Veamos! Ay, por eso lo pongo a broma, dice mi lima. Gracias, Wilbedo. ¡Besito! Pero me apareció alguien ahí, conocido. Ay, ¿y tú sí te reconoce? ¿Está en Estados Unidos? ¡Sí! ¡Ahí está en Estados Unidos! Hola, soy nuevo, Fabián. ¡Nuevo! ¿Por qué nuevo, Fabián? Si vos ya sos viejo. ¡Hola, Nalgoncita! Espera que no me miren tan, tan blanca. Tiene que yo me maquillo aquí, así, algo bonito, así para estar... ¡Gracias, Wilbedo! Para estar aquí en el envío, bien bonito y todo. Así me quedaron, pero no me quedaron bien, y usarlo rosadito como que no me gusta tanto. Pero me la viene a poner mañana, tal vez. Mañana no. Bueno, mañana no. ¿Cómo está nuestro sapito? Creo que bien, Nalgoncita. Descansando de estar ahorita ya. O haciendo sus tareas. Fíjense que no sé, les cuento algo. Un secreto. No, pero ustedes lo van a ir a contar a esa persona. Pero me gusta él. Él me gusta bastante. Y se lo van a ir a decir. No, no, Beli, no. Sí, estudia. Mentira, estudia. No, me gusta sola. Y vieran qué guapo es y ya. No sé, me gusta. La toxicidad no tomó, dice Nalgoncita. Ay, no. No, es que, no sé, pero es que ese chico me enamoró. Es que ando como que me enamoró. Ay, yo cantando mis canciones. Yo, ¿dónde quedo? Pero es que no he dicho de quién se trata. Yo no he dicho de quién se trata. Es que, ay no. Es que me enamoré de... Es que tengo muchos pretendientes y no sé a quién. El sapo, dicen. Ay, no. Ahí comenten, a ver quién es. Bueno, pues yo digo, ¿quién es? Ando como que men, amor. ¿Quieren que les cante yo? Yo sé cantar bonito. Si quieren que les cante, yo les canto. Ando que men, amor. Y aprendí a vivir sin ti. Voy a cantar la que siempre yo canto. ¿Qué es? Bueno, que dame la de Corabi. Pero no importa. Daisy la estrellita en Estados Unidos. Gracias, Carmencita. No, no me ha sido... Espera, ahí vamos. Vamos a cantar esta. ¿Cómo se llama? No, oye. Yo de cantarte me muero. Es que yo no sé cantar. Pues sí, yo dije me enamoré. Yo no he dicho de quién. Yo me puedo enamorar de un oso. Yo me puedo enamorar de mi maquillaje. Yo dije, me he enamorado de él. Solo es de él. Yo se lo voy a decir, me enamoré de él. De ahí de él va a salir a algo. Pero es el letivo. De ahí de quién crees que... Que de quién me he enamorado. ¿Ustedes? Pues le voy a cantar una canción bonita. Ay. Pero es que... Cada canción quiere que él es el cante. Mami, pues ya me caerá. O qué. No está mi mami. Mi apodo es... Billy. ¿Es Billy Man o Billy? No, no. No, nada de eso. Es que no... Es que miren, le puedo decir una cosa. Ustedes están pensando mal. Yo ando como que me enamoro. No dije de quién. Ando como que me enamoro. Quieren que le entre el chisme. ¿De quién es? No puedo contar el chisme. No puedo contar el chisme de quién es. Pero es así. Si llegamos a una cierta cantidad. Ahí le puedo decir quién. Quién es el que me gusta. Y de quién estoy enamorada. Dino. Hoy. Y hablo. O hablo. Diga, Carlos. Diga, diga. Ven. Yo sé de qué. Me enamoré. Poquito. Cuando ya dije que me enamoré. Poquita persona. Conectada. Vaya pues. Voy a decir. De quién me enamoraba. ¿Acaso no le gusta? Vaya. ¿Viste una bata de tanja? Sí, pero ese me lo regaló una persona. De cada hueso. Con 206 huesos. Ya no todo el pie. Poquito ya. Ando como que me enamoró. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Hasta que llegue a los 300 Voy a decir Voy a decir de quién me he enamorado Y quién es mi chico guapo Y a quién no puedo olvidar Y a quién sigo amando Mentira Gracias mi lima Eso me gusta a mí Desde que le guste el chico No, no le voy a decir mentira No le voy a decir mentira Yo le voy a decir la verdad Morales, gracias Besito Yo le voy a decir la verdad De quién me he enamorado yo Yo le voy a decir Ay, no No sé Se hubiese comido mucha perroqueando Estás en la sede Nayo, gracias Estoy en mi chico Vaya, ya casi falta un poco Para que hayan las 300 personas conectadas Y ahí suelto el chisme Yo mucha Suelto el chisme ¿Quién es? ¿Quién es el que me gusta? ¿Y de quién estoy enamorada? Es un chisme Pero tiene novia ¿Tiene novia? Mala Los tiene atentos Vaya Vaya Ahorita decir De quién yo estoy enamorada Vaya Solo que lleguemos a los 400 Y ya digo A quién estoy enamorada Y a quién sigo queriendo Ya con eso les estoy dando una pista Vaya Sigo enamorada de él Me gusta mucho Van Son tres pistas Creo ya Me gusta mucho Es alto Tiene pelo Tiene huesos Tiene carne Tiene carne Quiero ver Mami Es que Mira la gente Le gusta el chisme Tiene huesos ¿Qué más tiene? Vean Tiene labios ¿Por qué te ves el sapo? El sapo El sapo Están poniendo Y tiene novia Vaya Llegamos 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 a los 400 Les gusta el chisme Chicos Ay no Vaya Espérense Es alto Es moreno Tiene huesos Tiene carne Tiene todo Dígame Quién es Vamos a ver ¿Quién es? ¿Quién es? Etiqueta Etiqueta No Tiene hueso Vaya Tiene hueso Ya le dije Tiene hueso Hasta la gente Hasta la gente Está viviendo Y solo Ando como que me enamoro Ando como que me enamoro Ay no Mucha Cuando lleguemos a los 500 Yo les digo ¿Quién es? Casi 500 personas conectadas Casi 500 Ya casi 500 Y decimos la meta Ay no Sigue sin hueso Te ridícula Ay gracias por decirme eso Ay me ofendió No mucha Les mentí No estoy enamorada De nadie No me gusta nadie No o sea Yo lo estaba viendo Para probar O sea Ver como A quienes ponían ustedes Que si yo estaba enamorada Y todo eso Pero en si De nadie Y si Tal vez describía el sapo En si si Describía el sapo Casi Pero para que ustedes Pensaran que era el sapo Pero en si No es el sapo O sea No es el sapo No es No es nadie De los que ustedes han mencionado O sea Nadie Nadie Yo solo para ver Como le guste el chile Hasta una carita Llorando Mentira No yo solo O sea Para hacer un O sea Show o algo así Espero el video Haya sido de su agrado Nos vemos hasta la próxima No olvides suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ningún video Regálame un like Y comenta O sea T 있어 T発 T T T T T ¡Suscríbete al canal!